Primero agradecer la visita a Pablo y a toda la familia, el poder disfrutar de esta magnífica empresa y el visitar esta magnífica empresa en constante crecimiento, en constante innovación y es un ejemplo realmente de lo que se puede hacer desde Castilla y León, lo que se puede hacer desde una ciudad como Astorga, desde una provincia como León. Es importante destacar que en este momento la empresa está en pleno crecimiento, en pleno desarrollo e innovación, que lo que vamos a visitar, lo comentaba Pablo, es un crecimiento en el que prácticamente se duplica el espacio físico, pero lo que es más importante, la previsión, es duplicar también la producción. Si en este momento están en más de 9 millones de euros, duplicar la producción supone estar en un nivel de comercialización ya muy importante. Más de 150 referencias posicionadas a nivel nacional y en 25 países en este momento permiten, junto con la espléndida calidad del producto que se ofrece, un desarrollo económico muy importante para el medio rural en Castilla y León. Estamos hablando de materia prima de ganadería, que es de Castilla y León fundamentalmente. La posibilidad que abre esta nueva nave es permitir controles en la zona de loncheado, el tener una nueva sala blanca de loncheado, el tener una nueva zona en la que trabajar todos estos productos innovadores, los nuevos snacks de proteína, snacks muy valorados desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de lo que es el ejercicio físico también, un producto muy orientado a deportistas. Algo que realmente coincide plenamente con lo que es la segmentación del sello tierra de sabor. En este momento muchos de los productos de Cecinas Pablo están ya amparados bajo el sello de tierra de sabor. Es importante además que de los 10 productos que ahora mismo los grandes cocineros han determinado como productos gourmet de los que están en tierra de sabor, dos son de Cecinas Pablo, el chorizo de León y la lengua. La tercera de las innovaciones en las que están precisamente es esa sala de cocción en la que se está avanzando también en este producto que ya está reconocido por los grandes cocineros y en este momento por lo tanto gracias a este amparo bajo sabor gourmet está entrando en los grandes restaurantes en nuestro país y fuera de nuestro país. Por lo tanto innovación, esfuerzo, sin ninguna duda mucho esfuerzo, trabajo constante y apuesta por lo nuestro, apuesta por el sector agroalimentario, apuesta por el sector primario, por la transformación, por la innovación y por el posicionamiento de nuestros productos en los mejores restaurantes del mundo y en todos los países en los que se pueda necesitar y desde luego gracias a esta calidad demostrada donde va a haber demanda y cada vez mayor demanda lógicamente acompañada de este incremento de producción. Vamos a visitar las instalaciones, casi duplicada el espacio físico que se tenía hasta este momento de 5.000 a 8.000 metros cuadrados, estas tres nuevas salas y esta reordenación de la producción en la que ya queda perfectamente diferenciado lo que es el porcino de lo que es el vacuno, algo fundamental de cara a la exportación a muchos países musulmanes, a otro tipo de países islámicos y países de diferentes características en los que hasta este momento posiblemente por este hecho no se podía llegar con la exportación. Por lo tanto mi enhorabuena a Cecinas Pablo, mi agradecimiento y ese impulso importante desde Castilla y León, desde la Junta de Castilla y León y el apoyo siempre a la comercialización y al desarrollo de este tipo de actividades bajo el amparo de Tierra de Sabor.